Muy buenas, atléticos, atléticas, benditos aficionados, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a este nuevo vídeo en el canal, donde vamos a reaccionar juntos a la rueda de prensa de Diego Pablo Simeone, donde ya os adelanto que ha dejado ese titular de que no van a forzar a Griezmann y de que el francés volverá al equipo cuando esté recuperado. Además, algunas pinceladas del partido de mañana, ese 11 que está preparando Simeone, presumible, para jugar en Almería, y por último os daré mi opinión sobre la cuarta equipación que hoy ha hecho pública el Atlético de Madrid. Venga, dadle like, suscribiros y vídeo patrocinado por Concesionarios Mercedes Benzoto Prima y Equipaciones Joma, parte del equipo de tertulianos y colaboradores de bendita afición. Bueno, pues en primer lugar, el equipo ha entrenado hasta mañana, de manera previa a viajar a Almería, será hasta tarde-noche ya, cuando el equipo viaje, pase la noche a Almería para jugar ese partido importante que tenemos mañana. Un partido que en materia clasificatoria, lógicamente, es clave, porque tenemos que refrendar esa importante y buena victoria que hicimos el pasado fin de semana contra Las Palmas. En materia clasificatoria, ya os lo digo, el equipo está cuarto, con 51 puntos, dos por encima del Athletic de Bilbao y a tres del Barcelona, y a cinco del Girona, con lo cual es importante esta segunda victoria consecutiva en Liga para seguir enganchados a estos puestos y confirmar las buenas sensaciones y mejorar la imagen fuera de casa que no está siendo buena este año. El Almería, el colista, con solo ocho puntos, 52 goles en contra, 23 a favor, es un Almería desuciado, pero ojo, que es un Almería que en las últimas jornadas está mejorando mucho, contra el Athletic en su campo le dificultó mucho el equipo vasco, y en el Bernabéu también hizo un gran partido, con lo cual, engañoso, porque esta Almería no es el de las primeras jornadas. Así que, eso es, en materia clasificatoria, el contexto del partido. ¿Qué once está presumiendo Simeone para el partido de mañana? Pues la verdad que está preparando un once de, digamos, mezcla de titulares y suplentes, renovando la defensa por completo ante el Almería. Probó con Savic, Paulista y Rimildo en el centro de la Zaga. Así que, bueno, para ese partido tendremos las bajas de Lemar, Azpilicueta, que están saliendo ya de la lesión, Jiménez y Griezmann lesionados recientemente. Va a ser un duelo-trampa porque, como os he dicho, el Almería ha merecido, sobre todo en las últimas fechas, más puntos de los conseguidos. Así, el once que se presume es el que os comentaba, con lo blanco en portería, esa defensa renovada, Nahuel y Savic, perdón, Nahuel y Lino, Coque, Depol, Barrios, Memphis y Correa. De esta manera, Bichel y Hermoso descansarían, ¿no? Viéndolo a nivel gráfico, pues el once lo tengo aquí puesto. Perdón, lo tengo aquí puesto, eso es aquí. Aquí lo tenemos. Oblak estará en portería siempre y cuando, porque hoy se ha entrenado al margen, esas pequeñas molestas remitan, yo espero que sí. Simplemente se ha entrenado al gimnasio, tendría algún tipo de molestia, pero en principio mañana va a ser de la partida. La defensa renovada con Gabriel Paulista, que vuelve al equipo después del gran partido que hizo contra el Sevilla, lo merece. Savic, que viene en una línea ascendente, eso es cierto, en los últimos partidos. Contra el Inter, después de ser padre, estaba en el partido disponible y creo que hizo una buena segunda parte. Dentro de que el Atlético de Madrid bajó un poco en la segunda parte, eso está claro, contra el Inter. Reynildo, que muy discutido, con esos dos errores flagrantes, que nos están poniendo cuesta arriba en las dos eliminatorias, pero hay que darle confianza. Tiene que retomar su mejor nivel después de la lesión. Y Reynildo mañana va a ser titular en los costados. Molina y Lino, ¿vale? Molina y Lino. Y en el centro del campo, un centro del campo muy titular, con Coque, Depol y Barrios. Podría entrar Bermeren, lo descartemos. Y una defensa, perdón, y una delantera inédita con Memphis y Correa, sustituyendo a Griezmann y Morata, que, bueno, a pesar de ser menos habitual, es una delantera de absoluta garantía, con un Correa que estuvo muy bien en el último partido y con Memphis Depay, que volvería a la titularidad. Un equipo de garantías para ganar al colista. Un colista que, bueno, que tiene un equipo, bueno, que está mejorando, que ha fichado Jonathan Viera, el Choco Lozano arriba, que Ramachani parece que no va a ser titular, que tiene la baja importante, para mí, de Luis Suárez, pero que, bueno, que con ese 4-3-3 que ahora mismo está jugando este equipo, pues la verdad que está mejorando. Y me parece que es un equipo que merece más puntos de los que tiene y mañana, evidentemente, nos va a intentar dar el disgusto en el Power Estadio. Rival complicado, bueno, no complicado, pero sí, no va a ser tan fácil como pensamos, porque aunque está muy tocado, yo creo que quiere morir matando. Quiere morir matando y en Almería mañana apura sus últimas, digamos, posibilidades de aferrarse a una mínima posibilidad de permanencia. Por lo demás, recordaros que pita Alveró a las Rojas, un árbitro que nos gusta, creo que es uno de los mejores árbitros de Primera Edición, así que mañana esperemos que no haya riesgo arbitral, que no haya riesgo arbitral. Ha hablado Diego Pablo Simeone, ha hablado Diego Pablo Simeone en rueda de prensa, vamos a escucharle, a ver qué cosas nos ha dejado el bueno del Cholo. Bueno, para efectuar nuestras preguntas, ahí a la izquierda del todo. Cuando quieras. Hola Diego, ¿qué tal? Marco Bravojo, esta afición deportiva le quería preguntar por el Almería. Ha batido el registro como el peor colista de Primera División, ¿es verdad que ha hecho buenos partidos contra el Real Madrid, el Atleti Club, el Girona? ¿Cómo afronta su equipo el partido de mañana ante un rival tan debilitado como es el Almería? Gracias. Bueno, nosotros nos agarramos de los últimos partidos que ha jugado, que es lo más cercano a lo que nos va a pasar a nosotros mañana. Y compitió muy bien estos últimos partidos, evidentemente están en la situación que están, pero tienen un orgullo que se nota, se ve, y en los partidos últimos ha dejado una muy buena imagen en todos sus partidos. Y bien que hace Simeone no confiarse, como he dicho yo, porque todos estos argumentos ya os los he explicado, pero es que además hay otros que invitan a la prudencia, ¿no? Que invitan a la prudencia, por ejemplo este, que Almería es un estadio maldito para el Atlético. Ahí, perdón. Ahí, ¿no? Un estadio maldito para el Atlético. Ojo con esto, ojo con esto. O sea, que el Atlético solo ha ganado un partido en sus siete visitas al estadio del juego mediterráneos, ¿vale? Con lo cual no es un estadio que se nos dé bien, ¿vale? Así que prestar mucha atención, el colista es un equipo que viene muy tocado, pero es un estadio maldito para el Atlético de Madrid. Y los petardazos que hemos dado en los últimos tiempos contra los colistas. Recordemos el año pasado del Elche, y hace dos años el Levante, ¿no? Hemos perdido en las dos temporadas contra los colistas, y yo creo que no estamos para bromas con el Atlético de Bilbao a dos puntos, ¿eh? Hola, Diego, Pedro, fui en la cadena SER. No sé si el de mañana es de esos partidos que necesitan una especial atención, porque, claro, venís de la Champions, vais a otro partido de Copa decisivo, y parece que el Almería, como es el colista, puede ser de esos partidos, entre comillas, fáciles, ¿no? Pero suelen ser de esos partidos trampa en el calendario. Bueno, nosotros trabajamos el partido en consecuencia de lo que necesitamos, y vamos en búsqueda de lo que necesitamos. A partir de eso, intentaremos llevar el partido donde creemos que le podemos hacer daño. Por aquí, en la fila, Javier. Hola, ¿qué tal? Diego, Javi Gómez, Cadena Cope. En este 2024, tan solo ha metido dos goles Griezmann, se ha visto un pequeño bajón en su rendimiento. Decía hace poco que se autogestionaba, que no hacía falta que descansara, pero, claro, no se descansa mejor que descansando y no sobre el terreno de juego. ¿Se arrepiente de haberle dado tantos minutos? No. Simeone conciso, claro y concreto. No se arrepiente de haberle dado muchos minutos a Griezmann. Yo ya he dicho mi opinión sobre este tema. Para mí, Simeone no ha gestionado bien la carga de minutos de Antoine. A los hechos me remito. Con el francés ha agotado física, psíquica y encima ya cayendo en lesiones, es verdad. El otro día le pisaron. Y bueno, no pasa nada. Simeone también se equivoca y lo que hay que hacer ahora es, digamos, solucionar la situación y tenerle en garantías. A ver si puede estar contra el Bilbao, pero sobre todo reservarle para la vuelta contra el Inter. Partido donde lo jugamos prácticamente toda la temporada. Pablo Egea. Hola, Diego, ¿qué tal? Pablo Egea de Marca. Te quería preguntar por Jiménez, que otra vez se ha caído lesionado. Como entrenador, ¿cómo gestionas con él o qué le puedes aconsejar? Que entiendo que después de haber encadenado una nueva lesión, no sé si está atravesando un mal momento o cómo lo lleva. José es un jugador muy importante para nosotros. Siempre lo ha sido. Más allá de sus lesiones, que obviamente siempre trabaja para mejorar y para obviamente tener esa continuidad que todos queremos, lo necesitamos. Así que esperemos que se recupere lo más rápido posible y que pueda volver al equipo porque es un jugador importantísimo para nosotros. Ayer lo debatíamos en el programa e hicimos un repaso por el historial de lesiones de José Magiménez en el programa de Edita Afición. Nos preguntábamos si es sostenible esta situación en el tiempo. Ver el vídeo del canal, porque es muy interesante y es cortito, dura ocho minutos, pero la verdad que más de ciento y pico partidos que se ha perdido José Magiménez, cuatro o cinco lesiones de media por temporada en los últimos años, yo creo que es una situación muy complicada y merece la pena porque José Magiménez, cuando estaba en su prime, eleva muchísimo las prestaciones del Atlético de Madrid. Esa es la realidad. Pero el historial de lesiones de José Magiménez es para echarse la manta a la cabeza. Hola, Míster, ¿qué tal? Ignacio Miguelez para Goalplay. Quería retomar el nombre de Griezmann, ahora que se ha lesionado. Y usted que ha sido futbolista y que conoce bien esas lesiones, no sé hasta qué punto podría forzar, si con un vendaje podría acelerar plazos de recuperación, sobre todo de cara a los partidos importantes que se vienen. Gracias. No, no vamos a forzar absolutamente a Griezmann para nada. Cuando esté bien, volverá y necesitamos al mejor Griezmann. Pues hasta ahí la rueda de prensa de Simeone con ese titular. No vamos a forzar a Griezmann cuando esté, estará. Con lo cual, Almería no va y para el partido de Bilbao no va a forzar Simeone a Griezmann. No va a forzarlo. O sea, cuando esté, estará. Ese es el titular de esta rueda de prensa. Dejadme en la caja de comentarios. ¿Va a llegar Griezmann al partido de Bilbao? Yo os dije ayer que me comentan que la inflamación todavía estaba ayer alta y que es difícil, pero hay ciertas posibilidades. Yo creo que va a llegar. Pero Simeone hoy dice que no lo va a arriesgar. Con lo cual, la interrogación está encima de la cabeza de Antoine Griezmann. Y por último, y por último, quiero opinar sobre la cuarta equipación del Atlético de Madrid que han sacado ahora. Aquí lo vemos. ¿Quiere lucir nuestra nueva equipación? Y tenemos aquí esta nueva equipación que han sacado como para de noche o yo qué sé. A ver, a mí me parece que han sido un pelín torpes, ¿no? Porque sacar esta equipación a cuatro meses de que vuelva el escudo, ya podrían haber hecho un guiñón esta camiseta con el escudo, creo yo. Y no sé, tampoco le veo grande. Es un diseño de Nike muy típico, ¿no? Con el estampado normal de Nike. No sé, lanzamos nuestra equipación para esta temporada. Nuestra novedosa camiseta refleja el espíritu de las noches madrileñas y a quienes las viven luciendo con orgullo y su pasión. O sea, quieren que nos pongamos esta camiseta cuando vayamos de copas, que me parece muy bien, porque yo me pongo el pijama del Atleti, la camiseta para ir a la boda, para ir a comprar panis, si hace falta para ir a la discoteca, también me la compro, ¿no? Yo el problema que le veo es que le va a ir una camiseta muy básica y sobre todo a mí me ha decepcionado mucho el tema del escudo y no creo que tenga mucho éxito de ventas, sobre todo porque no creo que la afición vaya a hacer un desembolso de 90 a 100 euros a cuatro meses de que llegue el gran escudo, de nuevo el escudo legítimo del Atlético de Madrid. Así que por ahí lo veo complicado, ¿no? El club le está dando bombo y platino, lógicamente querrá que ahí vemos para salir de fiesta por la noche en la discoteca, te la pones. Oye, la verdad que para llevar una camisa tal normal, pues me pongo esta, ¿no? La verdad que desde el punto de vista, ¿vale? Está chula, pero a mí me parece un poco chapuza lo que ha hecho el club en este sentido. Decepcionante. Yo creo que si le hubieran puesto el escudo del 47 hubiera sido un exitazo de ventas y el club una vez más se vuelve a... En mi opinión se pega un tiro en el pie, ¿no? Ahí vemos el vídeo. Te pintas los labios en el baño, te vas a tomar unas cervezas con los amigos, entalladita, para chico, para chica. La verdad que queda bien, ¿eh? Queda bien. Es una pista de Atlético de Madrid, pero mi opinión es que es decepcionante, sobre todo el momento de la temporada. Yo a cuatro meses de la vuelta del escudo del 47 no me gastaría 100 euros en esa camiseta. Pero, oye, a quien le guste, ahí la tiene. Y al final acabo su una camiseta del glorioso Atlético de Madrid. Dale like, suscribiros, y nos vemos en el próximo vídeo. Gracias, chao.